Nosotros, petroleros, estamos en huelga en Brasil desde hoy. Estamos en huelga a pesar de la justicia que decretó que nuestra huelga es ilegal, a pesar de la represión de Temer que puso la policía y el ejército en las refinerías intentándonos amedrontar, pero no nos amedrontamos. Paramos a pesar de esa represión y a pesar de la política de los sindicatos, en gran parte ligados al PT y la CUC. Los sindicatos traicionaron la huelga, posponiéndola y traicionando cada lucha importante, incluso contra las privatizaciones que hizo el PT. Estamos en huelga por la reducción de los combustibles y contra la privatización de la empresa. Hay una crisis de combustibles en Brasil y se ve con la política de la justicia y del ejército y de Temer como a quien se enderezca la represión, al movimiento de camioneros para ayudar a patrones a que lucren más con subsidios a los impuestos para que tengan más ganancias. No los reprimieron, pero a los petroleros, antes de iniciar la huelga, ya era decretada ilegal. Estamos en huelga por una Petrobras. Luchamos para que en esa huelga se luche por una Petrobras 100% estatal, gerida por lo petrolero, controlada por la población. Única manera de reducir el precio de los combustibles. No será en manos de la privatización, que es el motivo para que se incremente el precio de los combustibles, ni en manos de corruptos del PT y de los gobiernos anteriores, que se pondrán los recursos del petróleo en manos de la población. Solamente los petroleros controlan la empresa que se puede garantizar combustibles baratos. Por eso, es un absurdo que hoy estemos en huelga solamente nosotros, que la CUT nos abandonó en más una traición al movimiento obrero. Luchamos para que toda la población apoye a los petroleros y exija de los sindicatos un paro nacional para que se levanten demandas, reivindicaciones obreras de respuesta a esta crisis, sin dar un centavo de plata a los patrones, sin reducir la salud, la educación con nuevos impuestos, para que con la gestión petrolera de la empresa tengamos combustible barato y derrotemos el imperialismo que quiere poner sus manos en las riquezas nacionales del país.